No se va, no se va Y también quise en Navidad Porque la vida me juraste Hoy te busco y tú dejas Y aunque me duela ver tu foto Entre mi corazón roto Aunque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé Y si ya no te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va No se va, no se va, no se va Y también quise en Navidad Y también quise en Navidad Tu recuerdo no se va, no se va No se va, no se va Quiero que otra vez Quiero que otra vez Quiero que otra vez Que mi corazón no ha olvidado Una voz y no se olvida No se va, no se va, no se va Y de otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, en mi alma perdida Que de otra vez, en mi corazón olvida Una voz y no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, en mi alma perdida Que de otra vez, en mi alma perdida Quédate otra vez, en mi corazón olvida Una voz y no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, en mi alma perdida Quédate otra vez, en mi corazón olvida Una voz y no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va Un aplauso, sí Un aplauso, sí Un aplauso, sí Un aplauso, sí Unas comidas meas tranqui